El ex aspirante a la gubernatura de Michoacán por el PAN, Marco Cortés Mendoza, fue denunciado ante el Instituto Electoral de Michoacán por actos anticipados de campaña, luego de que el panista diera a conocer su intención de ser candidato a la gubernatura de Michoacán en las elecciones del 2015. Presentamos ante el Instituto Electoral de Michoacán esta queja en contra de Marco Cortés Mendoza por actos anticipados de campaña, toda vez que los días 9 y 10 del presente mes difundió de manera amplia, profusa, difusa, esta carta dirigida a la militancia en donde les externa sus intenciones, sus aspiraciones por ser candidato al gobierno de Michoacán. El pasado 8 de julio del 2014 empezó a circular en el perfil de la red social de Marco Antonio Cortés Mendoza una carta suscrita por él, señaló el dirigente del Movimiento Ciudadano Daniel Moncada. Denunciamos esta práctica porque consideramos que a todas luces vulnera los principios de transparencia, igualdad, equidad que debe de regir en todo proceso electoral. Además, le hacemos un llamado a Marco Cortés para que se conduzca con responsabilidad, que no le gane la tentación y la calentura electoral. Dicha misiva no solo se difundió en redes sociales, también en diversos medios de comunicación nacionales y estatales, por lo que el Movimiento Ciudadano exigió se le niegue el registro como candidato al gobierno michoacano. ¿Qué le pedimos al Instituto Electoral de Michoacán? Que inicie el proceso administrativo sancionador previsto en el Código Electoral y en la Ley de Justicia Electoral de Michoacán en contra de Marco Antonio Cortés Mendoza, el Partido Acción Nacional y quien resulte responsable por los hechos que se consideran violatorios de la normatividad electoral y llegando el momento procesal oportuno. Actualmente Marco Cortés es coordinador del Centro de Estudios en la Cámara de Diputados, sin embargo en el proceso electoral del 2011 contendió por la Presidencia Municipal de Morelia.